Bueno, tenemos una sorpresa muy especial y en exclusiva aquí en el piso, en el set de TV 4.0. Ah, bueno, sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo les va? Hola, Diego. Bienvenido, Ignacio Ribaudo de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica. A través de IRS Seguridad nos han traído, bueno, a GO 2. Mirá cómo saluda a la cámara, pero qué agrandado. Sí, ahí saludamos a toda la audiencia con un saludo especial. ¡Eh, pero mira qué hermoso! Bueno, ¿tecnología de última generación, Ignacio? Es lo último que ha llegado en la Argentina en materia de robots. Este es la entrada de nivel. Obviamente hay robots que son para diferentes usos. Este es el que se usa de muestra, particularmente tiene un radar que lo pueden apreciar. Ese radar va avanzando la distancia y al mismo tiempo va generando una imagen tridimensional para poder acceder a lugares donde el humano no puede. Ah, son robots para seguridad principalmente. Lo que se busca con estos robots es priorizar la seguridad de los humanos y poder mandarlo primero a estos robots, a estos perritos, para que el humano no tenga que sufrir ningún tipo de inconveniente o que no se encuentre ante una situación de riesgo. Va como escaneando, revisando todo, ¿no? Va revisando todo. Tiene una cámara frontal que se va monitoreando, ¿sí? Al mismo tiempo tiene seguimiento satelital y también tiene un rastreador que para hacer rondas o para acompañar a un humano te va siguiendo al lado, entonces desde la cabina o desde algún centro de control se puede ir monitoreando en vivo. Nos trajiste en exclusiva este robot para TV 4.0, para Canal 12. ¿Puedo hacer algo con él? A ver, ¿se puede, por ejemplo, hacer un acercamiento? Porque realmente parece un perro de verdad. ¿Puedo saludar, por ejemplo? A ver. ¡Ah, pero qué bárbaro! Es muy cariñoso. Es muy cariñoso. Es muy cariñoso. Y como habrán notado, tiene una estabilidad realmente asombrosa para ser un robot. Sí, sí, sí. Sumamente silencioso. Veo que también hay un joystick que estás manejando, donde están todos los controles y, bueno, puedes disposicionar del equipo como... Desde acá se puede monitorear, se puede monitorear todo y, bueno, obviamente es el control. Es un mando a distancia, se puede monitorear a través de Wi-Fi de 4G en distancias largas. ¿Y se puede interactuar con algún tipo de aplicación también para ir llevando un registro de lo que se ve? Exactamente. Trae su propia aplicación que va registrando todo lo que la cámara ve. Y en el caso de que la cámara no pueda visualizar, genera toda la estructura tridimensional. Bueno, la aplicación también en algunos países más avanzados, lo que hemos alcanzado a averiguar, es que se está dando también en, por ejemplo, en la policía, en los bomberos, servicios de rescate. Justamente viene para ayudar a esa primera línea en donde, si corre riesgo un humano, preferentemente mandan a el robot. Ya sea registrar un vehículo que está sospechado o... O meterse en un lugar peligroso para hacerse de una persona atrapada o no. Exactamente. Incluso ya vienen modelos que se pueden sumergir hasta un metro y medio por debajo del agua. Mirá vos, tiene ganas de jugar. Tiene ganas de jugar. Y sí, es un perro. Exactamente. Bueno, hermoso, realmente. Te agradezco mucho, Ignacio. Es una sorpresa muy linda, Martín, que haya venido. Mirá, se está despidiendo ya. Casi todo. No, increíble haber repasado en la máquina del tiempo los comienzos de esto. La historia de los robots y esto, que es lo más novedoso y lo más nuevo. Impresionante. Yo lo he visto en Estados Unidos, también son parecidos, ¿no? Los presentaron hace poco para vigilancia. Son los mismos, son los mismos. Hay diferentes tecnologías, se usan para diferentes aplicaciones, pero son todos los mismos robots. Ignacio, una premisa para Córdoba, para TV Corro.0, para todos los que están viendo el 12. Entonces, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, como es muy educado, va a saludar a toda la audiencia con un saludo muy especial. A ver. Muy bien. Excelente. Hermoso. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, Martín, impresionante. Hermoso. Te gustó, Diego, ¿no? Sí, por supuesto. Qué máquina del tiempo inolvidable. Totalmente, totalmente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.